...y me voy a dejar de estar agazapada, acostada, escalar, caer, hasta que tú llegues para levantarme. La verticalidad de la espalda es una herencia demasiado pesada de llevar. Pero te voy a decir una cosa. Yo no te quiero solamente, también te odio en mi amor. Pero tú me has alejado de mí misma. Estar delante de ti es ser arrojada de espaldas contra un muro ciego y dosero. Detrás, mi propio destino cae en ruinas como una casa que nunca se ha habitado. No, tú no me permites tener un sentimiento por mí misma. Tú no sabes quién soy, tú no preguntas, no sabes, no te interesa de dónde vengo. ¿Quién me ha guiado? ¿Quién me ha abandonado? ¿Quién me ha recogido? ¿Cómo he sido educada niña y cómo esa niña ha construido más tarde el equipamiento de mi miedo? ¿Cómo he encontrado demasiado pronto al hombre de mi vida, una docena de mis años de joven entregada al matrimonio, la segunda funda de mis errores? Pues no, tú de todo eso no quieres saber nada. Solo lo digo para no olvidarlo yo misma. No, tú no me permites tener un sentimiento cualquiera por mi edad, por mis arrugas, por la historia de mi rostro. Todo lo que ves, Pedro, todo lo que está delante de ti, ha llegado a ser un día lo que es. Y mucha gente, mucha gente ha hecho de mí lo que tú crees estar hecho hoy por ti y solo por ti. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí? Y no soy más que una copia de ti mismo, mejor que la que te proporciona el espejo. ¿Por qué no me dices qué puedo hacer para salir de este presente eternamente indeciso contigo? Nosotros unidos minuto a minuto, nosotros separados, nosotros volviendo, nosotros unidos espalda a espalda, nosotros separados. Sí, nosotros, sí. ¿Vas a hablar claramente de lo que nos pasa? Lumbra, lumbre con lumbre, la misma llama pequeña, a dos espigas juntas. ¿A dónde? ¿A dónde me llevas? A donde nadie nos lleva, donde yo pueda quererte. Llévame, de feria en feria, dolor de mujer honrada, a que las gentes me vean con las sábanas de boda, al aire, como banderas. También yo quiero dejarte, si pienso como se piensa, pero da donde tú vas, tú también, da un paso, prueba, a que la voz de luna nos funde mi cintura y tus caderas. Pero si nos unimos las mujeres, de todos los que combaten, de la coña, de Beocia, de espalda, de salamina, Grecia entera, se salvará por las mujeres. Pero qué medios tenemos nosotras para conseguirlo. Nosotras que estamos siempre en casa esperando que lleguen los hombres con nuestro perfume, nuestra túnica y nuestro colorete. En eso precisamente es en lo que confío, en nuestros vestidos cortos, en nuestros maquinarajos, en nuestros perfumes y en nuestras túnicas transparentes. ¿Cómo? Explícale. Confío tanto en esas armas que ya ningún hombre volverá a levantar su lanza contra otros. Si es así, me compraré un vestido cortísimo. Y volverán a tratar escudos. Me perfumaré y pintaré con rojo carmín. Ni a matarse con espadas. Ay, y voy a ponerme solo mi túnica transparente. ¿Entonces no tendrían que estar ya todas aquí? No solo eso, sino que tenían que haber venido volando. Y sin embargo no han venido ni las espalda, ni las resaraminas, ni las tracostas. Esa, sé que ha cogido un barco muy de madrugada. Y los sacramienses, que tanto esperaba y confiaba en que fueran las primeras. ¡Ay, quédan algunas! Venga, ¿sabéis ya las redondillas que según tengo entendido cantáis en el primer acto? ¡Vamos a ver si me acuerdo! ¡Vamos a ver si me acuerdo! Que los hombres siempre son perfuros en sus promesas. Traidores en el amor. No lloréis, niñas, no lloréis. Perjuros en sus promesas. Traidores en el amor. perjuros en sus promesas, traidores en el amor. ¡No lloréis, niña! ¡Sí, mira, mira! ¡Esañemos la comedia que es lo que importa! ¡En fuego de Dios, empecemos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, empezamos, empezamos! ¡El apuntador no viene! ¡Yo apuntaré, caballeros! ¡Ay, este Simón siempre la va! ¿Tú? ¿No lo recuerdas? ¿Ese es el hombre del coche? ¡Sí! ¡Y sube! Le vigilas el coche durante una hora y se va sin ni siquiera darte las gracias. El coche era de ella. Conducía él. Es ella la que ha querido detenerse aquí. ¿Por eso se han peleado? No. Se han peleado porque el hombre quería ir a un hotel. Y ella no. La primera vez que subía un coche fue aquí. Era el coche de un amigo de mi madre. Recuerdo que aparcaba aquí mismo, mientras nosotras le mirábamos desde la ventana. Luego bajábamos y los tres juntos nos íbamos a dar una vuelta en el coche hasta la playa. Esto lo hacíamos casi cada semana. Él aparcaba el coche, mientras nosotras le mirábamos desde la ventana. Luego bajábamos y nos íbamos los tres hasta la playa. Hasta que un día ella, mi madre, me mandó que bajara yo sola y que le dijera a su amigo que estaba enferma y que no podía bajar a dar una vuelta en el coche. El hombre se fue y volvió a la semana siguiente. Y ella me mandó otra vez que bajara y que le dijera a su amigo que seguía enferma y que no podía bajar. El hombre volvió otro día y aunque yo no quería bajar, me dijo que bajara y que le dijera que seguía enferma y que no podía salir a dar una vuelta en el coche. El hombre se fue, pero volvió a la semana siguiente. Pero ese día mi madre estaba enferma de verdad. Ese día se había resfriado y estaba de verdad en la cama. Así que cuando él llegó, bajé enseguida. Pero esta vez no me creyó. Esta vez que la verdad me dijo que si no bajaba aquella misma tarde, no volvería nunca más. Y no volvió. No volvió nunca más. No volvió nunca más. Nunca más. No volvió. Nunca más. Nunca. No O. Nunca más. Nunca más. Gracias.